¿Ya? Bueno, Marcela Prieto, Marcela, felicitaciones, tercer puesto del podio en esta Vuelta Femenina 2018. Hola, mucho gusto, sí, pues se pudo lograr con ayuda de mis compañeras, se nos fue el jersey, pero estábamos muy contentas con este tercer lugar, con el triunfo por equipos y pues estoy muy contenta por todo eso. ¿Qué decir del carisma que ustedes se ganan en las carreras? Porque la gente aquí en la Vuelta las aplaudió, las ovacionó, muy queridas ustedes y la gente como ustedes. Pues hemos entrenado duro y queremos pues vernos a nivel internacional un poquito más, ya que pues años pasados pues no había tanto, sí había ciclismo femenino, pero pues se veía muy poco y esperamos este año, el próximo año también, que se vea un poquito más el ciclismo mexicano femenino. Gracias, Marcelita, felicitaciones.